Se acerca el verano y nuevamente Que yo iré por nuevas playas Con mi amor al sol Saldremos con una carpa rumbo al mar Con mi amor, guitarras e ilusiones Con mi amor verás De vuelta en Buenos Aires De nuevo a trabajar Cansado y mufado De tanto viajar De tanto viajar De tanto viajar La 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 carpa rumbo al mar Mi amor, guitarras e ilusiones Mi amor al sol De vuelta en Buenos Aires De nuevo a trabajar Cansado y mufado Dejando viajar Dejando viajar Dejando viajar La 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 Gracias.